Para mí hacer prácticas en Novo y Visabay ha sido una puerta con muchísimas oportunidades, tanto a nivel profesional como personal. Y mira, ahora estoy contratada. El programa de prácticas en Novo y Visabay es realmente sólido, ya que gracias a esto puedo escoger las áreas también que son las que más me interesan dentro del trabajo. Puedo rodearme con profesionales que siempre están dispuestos a ayudarme. Puedo formarme en lo que realmente me apasiona. Nuestro programa de industria es excelente para aprender cómo navegar el ambiente multicultural. Tengo que trabajar con colegas, colegas y clientes de todo el mundo para alcanzar mi experiencia y mejorar mis habilidades. A nivel de networking, las prácticas en Novo y Visabay me están permitiendo hacer contactos con expertos y profesionales de la industria, lo cual en un futuro me va a abrir puertas a oportunidades laborales. Pues trabajar en Ibiza, que es el mejor destino turístico del mundo, es un sueño para nosotros. Por el buen tiempo. Por la gastronomía. Por su historia. Por sus playas calafaredisiacas. Por su gente. Por su ocio nocturno. Sí, pero. Y el piso que hay. Accommodación. Bienvenido a Portamar. Justo 5 minutos de cerca del hotel es una experiencia ideal para el intercambio. Poole, paredes, abiertos, abiertos y servicios modernos. Y los mejores vibros. Aquí te encuentras y te encuentras con tus colegas, las mejores personas en la isla. Te sentirás parte de la familia desde el momento que llegas. Esta posición transversal en el hotel me permite ver muchos lugares diferentes, aprender muchas cosas interesantes y completas, y así me permite aprender muchas cosas para mi carrera futura. Nos aprendemos muchas cosas en diferentes sectores, todos diferentes los otros. Desde la recepción y el servicio de clientes, hasta la gestión de los eventos o la logística. Hacer un intercambio en un hotel luterario me permite una experiencia comprensiva. Por ejemplo, en F&B, puedes ir desde la operación como Hostess y Bar, hasta la parte de la gestión con el manager, donde puedes aprender sus habilidades. Esta exposición me permite preparar para cualquier desafío de los futuros y me da una perspectiva amplia y las habilidades necesarias para cualquier carrera futura. El trabajo en Nobu es un valor real para mi carrera profesional. Estamos hablando de una empresa que es renomada en el mundo y es prestigiosa. En mi casa, todos amamos sushi. Ahora soy la envía de todos. Me encanta mi trabajo porque estoy creciendo personal y profesionalmente. Mi jefe, Enrico, es una persona con mucha energía, mucha vibra. Estoy rodeado de gente muy competitiva, muy profesional. Y, en definitiva, nos encontramos con una cadena hotelera de reconocidísimo prestigio internacional, donde nos podemos encontrar en un entorno idílico con un excelente equipo de profesionales. No te lo pienses, únete, comienza tu aventura profesional en Nobu Hotel Ibiza Bay. Te esperamos. Y, uno más secreto. Para ir a Pacha, es solo dos minutos. ¡Vamos a la CEREM correcto! Cuidirsiniz.